Bueno, realmente fue un encuentro muy lindo y al rescatar de las palabras de Víctor Heredia el pueblo que canta tiene futuro como vimos en una de las canciones que los chicos hicieron el cierre sobre todo el canto coral cuando cantaron Bandera del Amor referencia que por ahí no está hecha directamente a nuestra bandera a nuestra querida bandera patria sino que se tomó pero que si tiene una bandera muy importante que es la bandera del amor desde el amor se construye todo desde el amor se construye la amistad se construye la familia, se construye la sociedad por eso es importante que en estos encuentros como dijo el docente se valorice que nos encontramos los que estamos en el escenario y los que estamos abajo aprendemos a escucharnos, a respetarnos y a convivir que estamos justamente en un cambio de paradigma donde la sociedad llama nuevamente al encuentro en el amor y al encuentro en la unidad la unidad entre todos y el lenguaje artístico como fue en el caso de hoy la música y como fue las otras expresiones plásticas que estuvimos viendo confluyen en eso en hacer una sociedad mejor hablábamos con el profesor en notas anteriores cómo se le está dando importancia a esta área dentro de las instituciones cómo se están incorporando instrumentos musicales y se están conociendo realmente niños que son valores dentro de la música lo que pasa es que como te decía recién la sociedad y sobre todo los gobernantes están descubriendo que a través de la aplicación de los múltiples lenguajes de los lenguajes artísticos precisamente es donde podemos iniciar una nueva construcción ya no es el área matemática o lengua como decíamos antes las áreas que construyen o que decían que el ser humano tenía que ser o matemático o tener un encuadre ahí en las ciencias humanísticas o sociales hoy nos estamos dando cuenta como sociedad que desde las áreas artísticas podemos comprender todos los otros lenguajes inclusive estos lenguajes y poder desde ahí construir un ser humano holístico un ser humano total no un ser humano en pedacitos ¿se entiende? entonces los chicos además en este campo también se expresan se exteriorizan y la incorporación como por ejemplo en la jornada empleada de los lenguajes de teatro y danza vienen a sumar y hacer que esto sea aún más sólido y que justamente los chicos puedan expresarse exteriorizarse y a través de esa exteriorización de su adentro de ir de adentro hacia afuera le permite también abrir mejor su campo de inteligencia de las múltiples inteligencias como para poder también acceder a los otros conocimientos de otra forma no de la forma tradicional que nosotros conocemos entonces descubrimos con chicos con capacidades tremendas capacidades que antes eran anuladas por la otra forma que era muy digamos estructurada y por ahí coercitiva y esto a través de los lenguajes artísticos logramos tener una apertura a los otros campos ¿la primera vez que visitas San Carlos? no, ya estoy viniendo bastante seguido por la zona esta de... ya estuvimos el año pasado también y estuve en el encuentro que estuvo en San Carlos Norte donde estuvo nuestra directora provincial Estela Lápez que quedó complacida con esto y después estuve el año pasado en otros cierres también artísticos y después bueno, en el trabajo pedagógico anual que hacemos con los docentes en las concentraciones pertinentes ¿no? de la sección junto con la supervisora seccional que hacer es una visita que se espera es la visita del pinconte con las hojas bus o este Gracias.